vaya entonces ahorita vamos a hacer un álbum original y a la mamá de él que dice que habla con ella se llama digna pero dina más bien le gusta que le digan porque el nombre de señora pero tiene espíritu de joven vaya entonces saludos ahí estén ahora ahorita dijo que el maestro este cada quien ha traído por sus cositas y sus detallitos ahí para hacer picnic picnic este hay un garrapatero aquí pero con folidor salen o con dektomak vaya entonces cada tiempo este trajo yo yo no sé qué es lo que han traído pero explicar primero explicar explicar entonces cada quien ha traído digamos sus cositas como de comer galguría pues no sé no sé pues churros o fruta o comida pues no sé entonces todo lo vamos a poner ahí y vamos a exponer vamos a exponer infieles dijo balabum entonces cada uno que vaya sacando sus cositas y que diga que ha traído y que lo vaya poniendo ahí bien destapadamente yo traje un melón en el delantero delantero y el delantero una guayaba guayaba de la grande otra guayaba guayaba y todo lo demás que traía y que traía chicles dulces sodas vaya feyón que ha traído hay como quien dice que no puede buscar en cara sucia otra guayaba pero por el centro de poniéndolo granadillas manzana y otra manzana y otra manzana vamos a ver concentrado para tu guayaba como que no para enroscar como aaaah y este será que me pueden recordar eso recorre recorre es que piñon vaya entonces por el momento ahí está lo de pongamos un poquito más para el centro la carla que vaya poniendo más que si seré es que si será tío y todo batería por si le acaba la carga vaya carla llega yo traje un melón un melón un melón un melón un melón un melón y de guineo ahora vamos con yo pase de la tienda no hay muchas frutas tengo una de los los delfinas ah pues si yo traje dios vieron que trajo niños hasta pelos traje este volado traigo unos sanguichitos de pollito casi cortaba los dedos partiendo los volados contados creo que los traigo si contados los traigo sándwiches de pollito ay dios y usted los preparó o los compradores los preparó jajaja ya está con las patas los estaba haciendo sándwichitos miren miren traje candy maíz cabalitos cabalitos si hombre traje este galletas pindi cabalitos si hombre aquí en mi bolsón aquí en mi bolsón y la pata levanta traje galletas vita cabalitos ay de esas me gustan jajaja jajaja bueno a todos pues si vamos a ver no les mueva mucho las patas miren miren traje galletas cabalitas de esas me gustan si hombre bye jajaja traje teresita jajaja el hielo no dice nada porque ella va a rollar con todo bolsas y traje un herbe jajaja 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 saludo para jacqueline cuando vi el herbe me acordé de ella saludo jacqueline saludo gracias saludo gracias jajaja estamos llenando ahorita la escena traje naranjas traje naranjas y que zafada porque 3 dólares de naranjas son estas 3 dólares si es lingona dijo que él ya que vienen los sándwiches jajaja 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 fragmentado fragmentado como se llaman fragmentado jajaja jajaja eso si jajaja 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 3 dólares jajaja jajaja manzana jajaja pero acá n supermarket no dijo si es decir si herramientas lo siento ah manzana Jajaja 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 pero, que la sala nosan cada una cer Ungarima jajaja estamos a tiempo tiempo ahorita vayan manzanas y y y envelope jajaja y jajaja en un centro del gano hasta preparando el palito el palito de chica no dejo nada en la tienda hoy muchachas traemos traigo eso y el que se lo va a hartar todo ya se vuelan las narices hielo que traigo a vos una papaya que vale 3.50 hermano porque no es cualquier cosa una papaya hielo el peso no importa lo que importa es nuestra amistad no pero lo digo porque me vieron la cara porque mira que chiquita esta yo quiero uno de esos que voy a ir a comprar gustitos no los tiras asi nachos pelotitos bonobon quesitos otro bonobon no se asi hielo otro bonobon jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj entonces esto lo que se ha traído para visitar un rato aquí joderriando con toda la y para que no hay enfermar entonces pues vamos a regresar en el próximo vídeo vamos a estar comiendo que estas cositas pues bien suavemente y vamos a un par de vídeos también pues para así para pasar la vida original saludos y regresamos adiós